Vamos a saludar a nuestro invitado desde Santa Cruz, el viceministro de salud, Álvaro Terrazos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. Gabriela, buenas noches. Saludo a toda la teleaudiencia y prestos para hablar de salud y de ese tema que ha estado preocupando a toda la población boliviana. Viceministro, se ha identificado el arena virus, es lo que ha concluido después de los resultados que ha proporcionado Inglasa y Cenetrope. ¿En qué consiste? ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido desarrollando por parte del Ministerio de Salud? Si nos puede explicar, por favor. Bueno, los resultados por los cuales hemos demorado era para tener la certeza y no aventurarnos. Hay que ser responsables como Ministerio de Salud y como todas las autoridades de salud, también en el CEDES de La Paz, de poder dar la información precisa y exacta y es lo que hemos hecho. La ministra esta mañana ha anunciado mediante conferencia de prensa que, bueno, después de hacer estudios de biología molecular, el PCR en tiempo real, tanto en los laboratorios de referencia, tanto en La Paz como en Santa Cruz, el Cenetrope, han dado resultados positivos para arena virus, la familia arena virus, con lo que estaríamos determinados, que es un arena virus del nuevo mundo. Dentro de toda esta familia tenemos que identificar, todavía no nos vamos tampoco a ser irresponsables en aventurarnos, como alguien estaba hablando sobre virus Machu Po 2 o que en verdad no existe esa denominación, pero estamos en los estudios de secuenciamiento genético y cultivo que se están realizando en el Centro de Control de Enfermedades, el CDC de Atlanta, el cual, bueno, y muchos preguntan por qué en Atlanta y no en Bolivia, pues este lugar, este laboratorio, es el centro de referencia para las Américas para este tipo de virus. Así que a través de la Organización Panamericana de Salud, todos los países nos hemos puesto de acuerdo a elegir ciertos laboratorios de referencia a nivel nacional, perdón, a nivel regional, y en este caso nosotros tenemos nuestra referencia nacional, es el referencia de las Américas, y aquí se está haciendo el secuenciamiento genético dentro de unos 8 a 10 días, tendremos los resultados ya confirmatorios para ya identificar adecuadamente la especie del virus que estamos manejando, que antes era nuestra hipótesis, ahora confirmado, es el arena virus, el cual es importante, Gabriela, aclarar también de que dentro del país, hablando epidemiológicamente y de la enfermedad, hemos tenido presencia de 3 especies, ¿no? Hemos tenido de Machuco, hemos tenido el virus Chapare y el virus Paranense, que si bien está vinculado con el Brasil, pero también se han tenido reportes en el país de esto. Entonces, falta identificar la especie del virus, del arena virus, para poder determinar, sabemos determinar con exactamente el agente teológico, lo que sabemos y como se anunció, el arena virus tiene como reservor y vector principal a los roedores, el calomis cayusus, en este caso es uno de los vectores o ratoncitos que tienen una actividad esencialmente selvática, de campo, aunque pueden llegar a ser peridomiciliarios, cuando hay mucha invasión hacia su territorio. Ahora, justamente por eso, Gabriela, si me estoy extendiendo quizás, hemos desplazado unos equipos, hoy día un segundo equipo, contingente de especialistas, para ir a buscar y ubicar adecuadamente hasta donde se pudieran haber expandido estos roedores, puesto de que el año pasado habíamos colocado en la zona norte de La Paz, donde aparentemente pudiera haberse expandido el territorio de estos ratoncitos. Toda esta búsqueda la está dirigiendo hacia eso, pero el año pasado no se encontró este vector, así que ahora veamos si es que hubo alguna expansión de su territorio o fue alguna persona, algún ciudadano, que ahora estaríamos buscándolo como nuestro caso índice, que se desplazó a la zona del reservorio y trajo la enfermedad hacia Caranave. Justo eso le iba a preguntar, viceministro, para identificar, porque ustedes hablaban del paciente cero, cómo se está trabajando con la familia, si existe riesgo en la zona. Le digo para aclarar, porque había una movilización hace instantes acá en la sede de gobierno y de hecho algunas autoridades comunarias decían, necesitamos que se trasladen las autoridades en salud, que nos expliquen si es necesario tomar otro tipo de medidas. Para poder explicar este tema y que nos quede claro, por favor, viceministro, cómo se identifica, qué medidas se están asumiendo y si se van a trasladar, aparte de ese segundo equipo que han mencionado, es suficiente, cómo se desarrolla una situación de control también en la zona donde se ha presentado el caso. Precisamente el primer contingente es uno de equipo de investigación clínico epidemiológico, el que se desplazó el día de ayer. El día de hoy es un equipo especializado en salud ambiental, buscando el vector, el ratoncito, y los acompaña también un experto nacional de la OPS, el cual está acompañando todo esto. En total están yéndose en el día de ayer, fueron cuatro personas, cuatro profesionales especialistas. El día de hoy se han desplazado un equipo de cinco personas, más el especialista de la OPS. Entonces estamos hablando de 11 personas que están muy bien capacitadas para la investigación y que están en este momento allá. Nosotros indicamos, es muy difícil para la población de Caranavi, para las poblaciones grandes de este tipo, están totalmente fuera de peligro. Lo que tenemos que ver e investigar son otras poblaciones mucho más alejadas, interiorizadas, y es ahí donde se van a desplazar nuestros equipos. Y nuevamente, son medidas generales que hay que tomar de cuidado, generalmente en las actividades de agricultura. Es decir, utilizar botas, utilizar guantes, utilizar un barbijo simple. Pero en estas zonas deberíamos empezar a hacer este uso, si es hasta que podamos concluir la investigación. Muy posiblemente la investigación determine de que no existe el Calomis Caliusus, este ratoncito en esta zona. Lo que nos llevaría a adelantar una hipótesis en la cual la persona, el caso índice, se haya desplazado aún más adentro, y donde hay zonas ya del lado de Beni, para poder contagiar la enfermedad. Son hipótesis que se manejan, nosotros no lo manejamos todavía como dato oficial, tenemos que venir a comprobar estos elementos para poder recién hablar con certeza. Hasta el momento todo esto, todo lo que usted me ha preguntado sobre estas intervenciones, se basa en la hipótesis, tenemos que demostrarlas. Pero ratificar esto, Gabriela, toda la población tiene que mantenerse serena, con calma, no hay riesgo, no se han presentado nuevos casos en relación al caso primario, ni procedentes de la zona. Nos hemos quedado con el caso índice que tenemos que todavía que investigar y confirmar cuál es su procedencia y quién es. Tenemos el caso 1, que es una persona que realizaba su internado de medicina en Caranavi, y tenemos el caso 2 y 3, que son contactos primarios, directos del caso 1, que son los médicos, los galenos que tenemos hospitalizados en La Paz, el cual también es importante, aprovechamos para informar de que uno de ellos está en terapia intermedia, ya no en intensiva, está con estable recuperación lenta, pero favorable. Y el otro colega es el que tenemos todavía con un pronóstico reservado, Gabriela. Vice Ministro, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo se transmite? Eso es a través, nos explicaba usted de los roedores, también de persona a persona, un poco de este tema, porque lo decíamos, entre la mucha información existe también desinformación, y por eso es pertinente señalar cuál ha sido el mecanismo, por cómo es que también los dos médicos han adquirido este arena virus. La transmisión es generalmente a través de los ratoncitos y el contacto con sus excretas, orina o heces. Recordemos que una especie relacionada, que es la del machupón, que estuvo en 1959 en San Joaquín, en Magdalena, Beni, cuando se investigó fue precisamente por la contaminación de los alimentos, por este ratoncito que contaminaba, orinaba sobre los alimentos. En ese caso era particularmente el queso en San Joaquín, en ese entonces. Entonces, se mantiene ese tipo de transmisión como principal forma de transmisión de los arena virus que tienen como reservorio los roedores. Ahora, la transmisión de persona a persona es mínima, la transmisibilidad es baja. Esto está demostrado, pero existe la transmisibilidad y a través de qué? A través del contacto de fluidos corporales, esencialmente a través de la sangre. Es por eso que las medidas que se toman con los pacientes tratados es con medidas de protección o de bioseguridad tipo 4. Esto no hay riesgo para las personas que van al hospital, que van a consulta externa, laboratorios, absolutamente cero riesgo. Donde se tiene que tener cuidado, estas personas se encuentran aisladas y hay un personal que está ya entrenado con las medidas de bioseguridad usándolas, donde se reducen el riesgo igualmente. Mientras se mantengan las medidas de bioseguridad, no hay riesgo. ¿Quiénes tienen el riesgo? Pero están bajo vigilancia activa del CEDES La Paz y del Ministerio de Salud. Son las personas que han estado en contacto cercano con el caso 1 y con los dos colegas hospitalizados. Todas estas personas se les está haciendo seguimiento si es que presentan algún tipo de síntoma, signo o síntoma. Ya se han ido descartando varios de ellos que aparecen, a veces eso matiza, a veces el miedo o la preocupación, hace que pudiera parecer que hay síntomas. Pero se han hecho los descartes, tenemos ya definiciones a través de los expertos de la Sociedad Boliviana de Infectología, de los expertos nacionales e internacionales, se han valorado las definiciones de casos. Y con eso hemos descartado prácticamente todos. Teníamos tres casos en los que pudiéramos hablar de casos sospechosos. Uno ya lo hemos descartado y posiblemente en las próximas horas o días podamos descartar los otros dos ya con observación y seguimiento en domicilio. Vice Ministro, para precisar esto que usted nos viene explicando, se tiene el contacto con la familia, sea de la persona índice que nos menciona, de la paciente 1, de la médica que perdió la vida, la familia, se ha tenido el contacto con ellos. ¿Cómo ustedes realizan ese mismo control, por favor, en lo que se refiere a esas dos personas? Bueno, con relación al caso 1, la interna medicina que lastimosamente ha fallecido, falleció ya el 4 de junio. El contacto con los familiares ya desde hace unos días ha sido constante. Así, hoy día y ayer se tuvieron reuniones para aclarar, para tomar los laboratorios correspondientes. Pero es importante, no han desarrollado sintomatología. Había un familiar cercano que aparentemente pudiera verlo, estaba desarrollando síntomas, pero se descartó rápidamente a través de los laboratorios realizados. Es importante también indicar por qué no antes. Es una pregunta que eventualmente se la ha realizado. Y Gabriela, ¿por qué no antes? Porque en el norte de La Paz tenemos una epidemia de dengue, donde hemos tenido que lamentar más de 7 fallecimientos que se han concentrado en el norte de La Paz. Y las características clínicas son muy similares, con la del dengue grave y lo de la fiebre hemorrágica. Es por eso que en el caso 1 ha sido difícil de poder determinar hasta que se pudo, ya cuando se desarrollan estos dos casos, que no tienen relación o no han sido expuestos a zonas endémicas de dengue, es cuando se activan las alarmas. Y bueno, tardan un poco en notificar en los centros hospitalarios. El viernes pasado es que se notifica el Ministerio de Salud sobre esta situación. Y desde el viernes, finalizando la tarde, la noche, es que se toman todas las acciones pertinentes, entre las cuales se ha hecho, por ejemplo, la generación del plasma hiperinmune que se ha generado a través de vene y ese suero o ese plasma se ha dado como parte del tratamiento. También el día lunes llegó el antiviral a ribavirina, el cual también se ha administrado como tratamiento. Y bueno, son parte de las medidas que se han tomado como Ministerio, además de las intervenciones, el seguimiento de casos, el envío de muestras, el procesamiento de muestras, la ciriología molecular y las capacitaciones y dotación de insumos de protección personal para los nosocomios que tienen estos pacientes. Vice Ministro, le digo esto porque la familia, en determinado momento, en declaraciones también a los medios de comunicación decían que no se había permitido salir a la médica del lugar, decían que era dengue, lo que usted me viene explicando. Se le dio el tratamiento oportuno, ¿por qué demoran tanto? ¿Cuál es el procedimiento? Porque de cierta manera incluso se hablaba de una denuncia precisamente por la manera en la que se ha actuado y no se le dio la celeridad. ¿Cuál es el informe que ustedes tienen sobre este caso y sobre el procedimiento, Vice Ministro, con relación a la paciente que lamentablemente paradió la vida, la médica en este caso? Sí, tenemos, según el informe y el reporte que se tuvo en su momento, la paciente estuvo siete días hospitalizada en el hospital de Caranadi, allá en el presidente del municipio, capital y ciudad del mismo nombre. El día 27 de mayo es referida a la ciudad de La Paz, ya con signos evidentes de dengue grave, manifestaciones hemorrágicas, y bueno, esta es la dada inicialmente, tenía que ser atendida en el Seguro Social Universitario, pero la derivan a un privado, del privado la derivan al gastroenterológico, donde termina en terapia intensiva, desde el 27 hasta donde tuvimos que lamentar su fallecimiento el 4 de junio. Hay la denuncia que hizo la familia, en ese sentido, cuando hicieron la denuncia inicial hacia el Ministerio de Salud, corren los elementos que están tipificados en nuestra norma nacional, que es la auditoría médica. Se está procediendo con la auditoría médica, está bajo análisis, pero ya como es de conocimiento también público, han recurrido al Ministerio Público para hacer una denuncia, en la cual está procediendo ya por una normativa que es fuera de la competencia del Ministerio de Salud, pero por supuesto el Ministerio de Salud está totalmente dispuesto a poder colaborar con toda la investigación. La auditoría que se nos ha solicitado también será entregada a la familia como fue indicada, también será entregada a, si hay requerimiento del Ministerio Público, se hará por supuesto toda la colaboración correspondiente. Muy bien, Viceministro, quiero cambiar y volver al tema de la prevención. Ustedes decían, se están tomando como Ministerio de Salud todas las medidas de bioseguridad, lo que significa no es necesario, de momento, así lo hemos entendido, una emergencia sanitaria a propósito de este tema. En ese sentido dejamos a consideración, los casos están concentrados en La Paz, y bueno, como marca la nueva declaratoria de emergencias sanitarias nacional, dejamos bajo consideración del Gobierno Departamental de La Paz, el Servicio Departamental de Salud, la declaratoria de emergencia. ¿Qué criterios se evalúan en este caso, Viceministro, solo por conocimiento general para una emergencia? Son cuatro elementos básicos esencialmente. Cuando hay dicho evento, coloca en riesgo la vida. Segundo, cuando es un evento inusitado o inesperado. Tercero, cuando hay riesgo de propagación. Y cuarto, cuando a raíz de este evento se tiene que restringir el transporte o circulación en las áreas afectadas, a circulación de personas, de comercio, de viajes o de turismo. En ese sentido, no cumple a un criterio inicial. No hay elementos suficientes para hacer una declaratoria de emergencia nacional, pero somos respetuosos de las autonomías departamentales y dejamos esa decisión en conjunto, por supuesto, que si hay la consulta del CEDES La Paz, lo haremos, pero es una decisión del Gobierno Autónomo Departamental. Ministro, aprovecho, Viceministro, aprovecho las consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Si la mayoría está vinculada a identificar los síntomas, si existe un riesgo, las personas que se encuentran en Caranave, qué medidas tienen que tomar, por favor, si podemos recalcar aquello. Nos escriben mucho para poder responder a las personas que nos están siguiendo también por ahí a la televisión. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con dónde se almacenan los alimentos. Y no hablamos de la ciudad de Caranave, sino estamos hablando de riesgos ante una hipótesis que se maneja de que el vector haya avanzado hasta esta zona. Pero repito, el año pasado se hizo una inspección, recolección de muestras y de vectores a través de las trampas que se colocan para hacer la vigilancia que se realiza y no se encontró este vector, este ratoncito. Pero de todas formas, medidas generales, que son las medidas que se deben realizar en cualquier domicilio, es proteger nuestros alimentos de cualquier insecto o roedor. Para las personas que realizan actividades agrícolas en esta zona, tienen que utilizar la recomendación. En donde hay vectores, repito, en el norte de La Paz no se ha demostrado la presencia del vector, pero en la zona donde hay vectores y es zona endémica de estos roedores con presencia de fiebre hemorrágica, es el uso de botas, es el uso de guantes y el uso de barbijos simples para las actividades agrícolas. ¿Hay riesgo con las actividades agrícolas? Me refiero a la producción, los alimentos, todo lo que se vaya a producir. ¿Y si está el contacto también con los roedores en estas zonas? No, el virus es bastante lábil. No se considera que exista el riesgo para esto. Evidentemente, si es que se demostrara la presencia del vector, ya se van a tomar otro tipo de acciones, pero por el momento no lo tenemos que haya este vector, este ratoncito en la zona del norte de La Paz. Permítame una consulta más, viceministro, aprovechando su visita. Me decía, esto es nuevo para el país, en la medida en la que se está presentando, ya se ha en la zona registrado este tipo de casos. Me hablaba de un caso de la década del 50, pero ¿nos ha agarrado de imprevisto a la situación? ¿Cómo se manejan, por favor, estos temas? Bueno, tenemos uno del 59, tenemos otro pequeño brote, denominémoslo así, en el 2008, y en la zona tropical de Cochabamba, pero han sido autolimitados, porque se considera, en el marco de las hipótesis que se manejan, es que el contacto del roedor es eventual. Hay que considerar que también estas cosas pueden ser facilitadas por el cambio climático, por ejemplo, inundaciones que pueden forzar eventualmente a la migración del hábitat habitual de estas especies a otros lugares. Pero generalmente eso suele ser de forma eventual o accidental o forzada. Normalmente se restringen y vuelven hacia su territorio. Por lo cual, bueno, esto lo vamos a dejar para las investigaciones que se vienen desarrollando, ya con el equipo que le mencioné que se desplazan, ya se han desplazado. ¿Será alguna campaña para la eliminación de los roedores, viceministro? ¿Luego se viene a evaluar también las acciones? ¿Así lo estoy entendiendo? Posiblemente si es que encontramos el Calomis Callosus en zonas domiciliarias o peridomiciliarias en el norte de La Paz, se procederá con esto. Por el momento tenemos reportes de que no existiese esto, pero vamos a esperar la confirmación de nuestros equipos para tomar las medidas correspondientes. Espero que serán en los próximos días. En ocho días se conoce la familia para identificar específicamente de qué se está hablando. Y luego viene el tratamiento. ¿Existe un tratamiento para ello? ¿Cuál es la manera de proceder? Bueno, con respecto al tratamiento, el tratamiento es general y generalmente de sostén y sintomático. Es decir, no hay tratamiento específico para fiebre hemorrágica como tal. O sea, un medicamento que haya sido diseñado para esto. Ahí se ha demostrado que dentro de los tratamientos que ayudan para la recuperación es el plasma hiperinmune. Es un plasma que se extrae de la sangre de una persona que se haya enfermado y haya recuperado. Tenemos estos casos en la zona de Beni porque es una zona endémica. ¿Qué significa endémico? Significa que hay presencia de la enfermedad de forma permanente. Pero ocurren eventualmente algún caso. Y eso sucede, como indica la literatura, la bibliografía, cualquiera puede remitirse a ella, que está disponible en la web. Las zonas endémicas que se encuentran en la paz han generado personas que tienen ya anticuerpos porque han recuperado de la enfermedad y estos se utilizan como plasma hiperinmune como parte del tratamiento que se utiliza para las personas que sí padezcan de la enfermedad. Otro de los elementos que se utilizan es la ribavirina, si estamos hablando específico, que es un antiviral. Y bueno, otras medidas que son de sostén, el tema de mantenimiento de la hemodinamia, el tema de si empiezan a presentarse coagulopatías y sangrado, la transfusión de paquetes globulares, que son medidas que ya lo manejan los médicos tratantes y especialistas. Viceministro, quiero agradecerle por habernos acompañado. Mucha gente lo está viendo en todo el país. Hemos tenido muchas consultas. Para despedirnos, ¿qué le dirían las personas en este momento? Tranquilidad. Tranquilidad porque es un elemento, es un evento que ya estamos epidemiológicamente hablando. Está en una etapa que esperemos que se mantenga durante los próximos igual siete a ocho días de forma estable. No han aparecido nuevos casos. Nosotros entonces estamos suponiendo que esto se va a limitar a estos casos que se han presentado en los últimos días de junio, que están relacionados al caso uno. Y suponer, luego de comprobar la hipótesis, de que no hay riesgo, además, en el norte de La Paz. Una vez determinado eso, haremos un anuncio oficial con el cierre del evento, para calmar y llevar a toda la población en tranquilidad. Y repito, la población con tranquilidad, puesto que las personas que están o que pudieran estar en riesgo, repito, las personas que puedan estar en riesgo son las personas que han estado en contacto, ya sea con el caso uno, que ya epidemiológicamente ya podríamos estar descartando todos los contactos, y las personas que han estado en contacto cercano con los dos galenos que los tenemos en este momento hospitalizados. El resto de la población, con total tranquilidad, no hay necesidad de ingresar al hospital con barrijo, no hay restricción alguna en los servicios de salud en la Ciudad de La Paz. Viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Siempre bienvenido a Bellala Televisión. Gracias, Gabriela. Y pues, siempre estamos a disposición. Y buenas noches. Buenas noches. Agradecer la presencia del Viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, desde los estudios de Bellala Televisión en Santa Cruz, a propósito de los resultados y, bueno, las acciones que se están tomando con relación a la rena virus. Tranquilidad, es lo que mencionaba, existe un control con relación a los casos identificados, y a partir de ello ya viene una evaluación para ver si se habla de una emergencia sanitaria y no, y eso corresponde ya a un nivel departamental. De momento existe ya un segundo equipo, eso es lo que nos mencionaba, en Caranave para saber cuáles son las determinaciones y si se va a intervenir la presencia de roedores y evitar avanzando con el tema también de las hipótesis que tiene como Ministerio de Salud. 22 horas con 4 minutos, vamos a nuestra primera pausa, que desde con nosotros ya retornamos.